Este 25 de agosto se conmemora el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Para David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua, afirma que tienen retos y desafíos que todavía existen en materia de discapacidad. Para nosotros es importante el hecho de que la empresa privada, por ejemplo, aborda con cada vez mayor fuerza el tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad, de fortalecer las competencias laborales de personas con discapacidad. El Ministerio de Educación aborda cada vez con más fuerza lo que es la educación incluyente y tiene líneas más definidas de trabajo en esta temática. El Ministerio del Trabajo tiene, por ejemplo, ya la guía orientadora sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad, dirigida al sector empleador del ámbito público y privado. El Ministerio de la Economía Familiar tiene programas dirigidos para fortalecer el desarrollo de emprendimientos y capacidades de valor agregado a los emprendimientos que realizan las personas con discapacidad. La última estadística que se tiene en Mapa Salud, donde se registran los ingresos al programa Todos con Voz y las personas con discapacidad certificadas por el Ministerio de Salud, actualmente existen 179 mil nicaragüenses con algún tipo de discapacidad que ya están diagnosticados y caracterizados, y esta cifra se va actualizando permanentemente y cada tres meses se va haciendo un corte a nivel nacional. Agrega que este año realizarán actividades en materia de derechos humanos, en la que participarán alrededor de 12 entidades públicas. Vamos a tener un encuentro que se organiza con las distintas instituciones bajo el lema de avances y desafíos en materia de derechos de las personas con discapacidad. Esto se hace en el marco de lo que la ley 763 establece en su artículo 92, que el 25 de agosto las entidades públicas y privadas deben presentar información sobre los avances que se han venido dando en el país en materia de discapacidad en el ámbito de su competencia. En ese sentido, nosotros esperamos contar con la presencia y la participación y las exponencias de 12 instituciones públicas de los tres principales poderes del Estado. Noticias 12, Darlen Tellez